TV.mx, la nueva forma de ver la radio. Radio TV.mx, la radio TV. Radio TV.mx, la radio TV. Radio TV.mx presenta. Radio TV.mx, la 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 radio TV.mx, estoy feliz y contenta de estar con dos amigas a las que yo admiro y quiero muchísimo, por segunda ocasión y yo me declaro fan y club de las locas enamoradas ¡Arriba el amor! Gracias, Saba Sabes que tú también para nosotros eres muy importante Oigan, y quiero mandarle un besote a Shirely, porque miren qué linda blusita Oye, está padre Así el detallito sexy, ¿no? Que no puede faltar A ver, este ¿Hasta dónde llega el hoyito? No Nada más aquí, mi justicia Ah, bueno, bueno Es que como hay muchos pliegues En la blusa En la blusa Entonces no se adivina el agujerito Sí, no El chiste es dejar toda la imaginación Bueno, eso es importante Es importante no exhibir así nada más Nada más yo estaba especificando Porque el micrófono tapaba aquí el adornito Exacto, pero mira, ya vimos bien Ya, ya El adornito está ahí, ya lo viste ¿Dónde debe estar? ¿Dónde debe estar? En el medio Oigan, no Muchas gracias Muchas gracias, Gaby Muchas gracias, Shirely Está muy bonita mi blusita Además es un color acero Es un color acero Así Así A mucha fuerza Exactamente No lo crees La fuerza es característica de Marianita ¿De verdad? Sí, sí Shirely, muchísimas gracias A ver si próximamente también hay temochas con amigos con Pau A ver, Shirely, si te mochas con Pau ¿Eh? Mira, mira Además Yo ya Pero uno con un agujerito tan chiquito Con alguno Porque mira Este ¿Sí? Como que sí Que sí Tendría que sea un poco más grande Muy bien Ya, ya, ya Ya de pasadita, ¿no? Oigan, pues yo quiero decirles que hoy vamos a hablar de un tema muy lindo Porque yo me Digo, este programa me inspiró Nada más y nada menos que tú O sea, no lo hago No lo hice por nadie más No lo hicimos No se pensó por nadie más Más que por la experiencia de Pau Que ahorita les vamos a platicar Y se llama Reencuentros Familiares Que bueno, de estos temas Y este tema de los reencuentros Hay N cantidad de historias maravillosas Otras no tan maravillosas Pero ahora vamos a ver una historia Muy linda Porque Pau acaba de tener un reencuentro Así es Este Y está muy emocionada Y muy contenta Y estás cambiada Sí Y a ver No, como que a partir de esto han sucedido muchas cosas muy lindas en tu vida Claro Así es Fíjate que yo tengo Quiero compartirle al público, ¿no? Y como ustedes ya conocen mi historia Yo crecí pensando que mi papá Con el que yo crecí Era mi papá biológico ¿No? Muchos años después Hace seis años que mi papá se va de la casa O sea, todo empieza a partir de algo triste, ¿no? Claro Este Yo Pues me descubren la verdad Me revelan la verdad De que él no era mi papá biológico ¿Pero se va antes o ya después? Cuando se va es cuando descubre Cuando él se fue es cuando yo sé la verdad Ok Vale Entonces Fíjate que eso fue muy curativo para mí Muy liberador Porque yo entendí por qué Mi papá era la diferencia entre mis hermanos y yo Entonces Imagínate Yo entiendo que las mamás De pronto en el afán de proteger a los chiquitos O sea, tomas decisiones Yo no tengo todavía el privilegio de ser mamá Pero lo entiendo así, ¿no? Tú piensas que es lo que puede ser mejor para tus hijos Claro Y en ese momento tomas esas decisiones Que son las justas, ¿eh? Y que son las que tú crees Y tiene que ser, ¿eh? O sea, ahí no hay punto de juzgar No No, no, no Claro que no Pero te voy a decir una cosa Aquí pasó algo chistoso Como yo Toda la vida me dijeron que le era mi papá Pero obviamente el trato no era similar al de mis hermanos Como conmigo Tú eres, perdón que te interrumpa Tú eres la más grande de cuántos hermanos De tres De tres De tres Entonces tienes dos más chiquitos Dos más chiquitos ¿De qué diferencia de edades? De cinco años y siete años Ok O sea, sí había bastante diferencia de edad Sí había bastante diferencia Entonces, como que yo siempre justificaba, ¿no? Ya sabes que están más chiquitos Es que tal Pero, por ejemplo, cosas como Que mi papá nunca me llamó hija Nunca En toda su vida Sentías ese hueco Claro Este, yo sentía como Como un Que estás ya sabes Sembrando Sí No sé En el vacío En el vacío Siembras naranjas y te salen jitomates Siempre, ¿no? Así es O sea, es topate con pared, topate con pared Porque Y eso me generó El que yo fuera como demasiado perfeccionista Entonces Para querer lograr su Su aceptación Claro Para siempre estar, ¿no? Que Que la gente Y que mi papá sobre todo vea Que sí puedo hacer bien las cosas Exacto Que me diga hija Y que me diga, oye, estoy orgulloso de ti Y tal Y eso no sucedía Y eso jamás sucedió Jamás Sí, por más que te esforzabas Claro Los otros son varones Niño y niña Ajá Niño y niña, ¿no? Entonces ya sabes Yo era de la que siempre me enronchaba en los exámenes No, este, para, 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 para sacar puro 10 cerrado Y ser perfecto Claro Y que la medalla de oro Y que el borrego de oro Y que no sé Y todo era así como que Claro Días en la escuela y días perfectos y todo Y era siempre como toparte con pared De que, pues Sí, que no obtenías el resultado que tú imaginabas Es que nunca lo alcanzabas Es que nunca Nunca alcanzaba todo No era suficiente Por obvias razones Claro Por obvias razones, ¿no? Bueno, no diría yo por eso, pero, en fin Mi papá de por sí El que yo me crió Yo le agradezco infinitamente Porque, bueno, él tomó ese rol de papá Fue un excelente proveedor Nunca me hizo falta nada Me dio educación Me dio todo Pero esa parte motiva, ¿sabes? Es la que La que careció completamente Completamente De por sí, él es un hombre frío Ok Y con esta situación Pues era como mucho más complicado Mucho más distante Entonces, a mí me ocasionó Un vacío que En verdad que no tienen una idea, ¿no? Era como el afán de ser como perfecta Incluso hasta con mis parejas ¿No? Y el toparme con esa historia Que llevaba eso Claro Claro Porque psicológicamente Tú trasladas la relación que tienes Con el papá Tu papá A la pareja A la pareja, por supuesto Lo que buscas Entonces era una pareja de que Bueno, yo, Paola da todo Da el cien por ciento La novia perfecta Y yo espero Lo mismo Y yo espero lo mismo Pero no te dan lo mismo Lo que pasa es que en el fondo Buscaba ese tipo de personas Porque ella tenía que comprobar Una vez más Que ella no servía Para producir amor En el otro O sea, es un inconsciente Así es Que se va desarrollando Así es Entonces, no es que las parejas No, era el hombre equivocado Así es O los hombres equivocados ¿Por qué? Porque buscabas esa dirección Para volver a corroborar Que sí tenía razón Y que ella O sea, hay un tema De baja autoestima De una situación Bastante difícil para ella Y entonces Qué bueno Que ahora de alguna manera Es revelador para ti Lo logras ver Y lo logras aclarar En ti, ¿no? No, y ¿sabes qué? Que es completamente sanador Porque en el momento Que a mí me dicen eso O sea, sí fue un shock No, y aparte te empiezan a caer Veintes Veintes Que dices Ya entiendo esta situación Ya entiendo por qué Sí, pero no era yo A ver, Pablo Claro, no soy yo Pero sí entras en enojo Fíjate que fue muy liberador Ahí hasta cierto punto Mi enojo Era a lo mejor con mi mamá Por eso sí Entraste en enojo Con tu madre Por supuesto Claro que sí Porque yo dije Bueno ¿Por qué no me dijo? Me hubiera evitado tantas cosas Y yo hubiera entendido Perfecto, ¿no? Lo que pasa es que le dio miedo A ella ya después Es el paso de los días Porque muchas veces Ella pensó que era lo mejor Exactamente Muchas veces como papá Nadie te enseña Nadie te enseña exactamente A ser padre Así es Y tú Me queda claro que los papás Siempre hacemos Lo que creemos mejor Para los niños Por supuesto Sin duda alguna Así es Pero bueno Pues somos Nos equivocamos Somos seres humanos Y mira No pasa nada Todo es parte de una historia Este Yo en ese momento Bueno, obviamente tenía Mil incógnitas ¿Cómo te enteras? ¿Quién te dice? No, es que espérate Es que es una historia Bueno, me enteré Pues porque como mi papá Se fue de la casa Y no se fue en muy buenos términos Él no quería pues Dar pensión alimenticia Bueno, una situación ahí como Difícil para mi mamá Complicada Entonces Él se lleva todos los papeles De todos De todos Las actas de nacimiento De todo el mundo Las regresa Y cuando regresa la mía Regresa la original O sea, porque bueno Yo tengo otro apellido Además En ese momento era así de bueno Ni me apellido Ni me llamo Ni nací donde Qué bárbaro Qué bárbaro O sea, imagínate Qué fuerte Es como que te quitan tu piso ¿No? O sea, tú tenías un pisito Donde estás inestable Más o menos ahí estabas Se sentó conmigo Qué tremendo para ella en ese momento Quiero que lo imagines ¿No? Sí, claro Siguiente pregunta Bueno, ¿y quién es mi papá? Claro ¿Y por qué nunca me vio? Claro ¿Por qué nunca se ocupó de mí? ¿No? Entonces lo primero que te llega a la cabeza es pues Nunca quiso, ¿no? Porque si hubiera querido Ya te hubiera buscado desde antes Me hubiera buscado, ¿no? Entonces yo pues platico con mi mamá Pero bueno, la relación de mi mamá con mi papá biológico No fue como muy Brillante Brillante que digamos fue muy corta Sí se casaron por la iglesia, por el civil Durante todo el embarazo Naciendo yo, ellos deciden Separarse Separarse Este Pero mi mamá pues seguía como con ese temorcito Ya sabes Ella como que no quería que yo me encontrara con él Entonces me decían No, es que él me llevaba 20 años Es que ya ni debe estar vivo ¿Para qué te platico? Y o sea, bueno, pues yo quiero saber de dónde salí Claro Es importante buscar tu raíz De buscar tu raíz Claro Este Nuestra red social es mi justicia En Facebook estamos en Delocas Enamoradas Y en Twitter Arroba Enamoradas TV Y Pau, tus redes sociales Ay, bueno Todas Todas Son muchas Pero bueno, me pueden contar en Periscope Que al ratito vamos a hacer un Periscope Con las locas enamoradas Ya no surge Ya no surge Y Twitter como Arroba Arroba Pau Sassuet No, no surge de la emoción Pero no me parece nada Es que habló de Periscopio Eso es así como tubo, ¿no? Es como un tubito Híjole Y eso Por donde te ven Por donde te ven Entonces Dame una ventanita Y yo Bueno, ahí está Los agujeritos Y Facebook Somos Paola Sassuet Como Paola Sassuet Fanpage Y Figura Pública Instagram Paola Sassuet Y bueno, ahí nos seguimos Ok Ya regresamos No se vayan Porque vamos a hablar Con la parte bonita Ahora vamos con la parte buena Exactamente De esta búsqueda No se vayan Locas enamoradas Deja que la imagen Alcance tus sonidos Radio TV Tinto MX Radio TV Punto MX Transmitiendo en vivo Desde el corazón De la condesa Alfonso Reyes Ciento noventa Radio TV Punto MX Deja que tus ojos Nos escuchen Deja que la imagen Alcance tus oídos Radio TV Punto MX Radio TV Punto MX Transmitiendo en vivo Desde el corazón De la condesa Alfonso Reyes Ciento noventa Deja que la imagen Alcance tus oídos Radio TV Punto MX Radio TV Radio TV Punto MX La Radio TV Locas enamoradas Oigan pues que bueno Que siguen con nosotras Y ya regresamos Con esto de los Reencuentros familiares Con el testimonial De Paula Zazueta Que es Una muy querida amiga Y nos quedamos con Quiero saber Quien es mi papá Quien es mi papá Como lo encuentro Y como lo encuentro Claro Y con la situación De que mi mamá No quería que lo encontrara Estaba realmente Tu mamá no sabía Donde estaba No Fíjate que ellos Se perdieron la pista Y entonces el reto Era que me dijo Bueno pues es que nada más Te puedo dar el nombre Con el apellido A que se dedicaba Cuando era joven Y pues en donde nació Pero nada más Pero a ver Tu papá siempre Supo que estabas presente Porque se hubieron casado Durante el embarazo Hasta que te tuvieron Y tu papá si te conoció Así es Así es Y él dijo Está bien No importa Me voy Yo en ese momento No sabía nada Claro O sea en ese momento Para mí todo era Como un misterio Entonces bueno A mi mamá me dice Bueno me cuenta la historia No es que Yo conocí a tu papá Pero no estaba enamorada Y no sé por qué me casé Este Yo ya quería tener un hijo Este Pues todo el mundo Me dijo que era un buen partido Él era locutor Muy famoso De radio Qué chistoso Imagínate Y conductor No No me digas Ah o sea lo que es El llamado de la sangre El llamado de la sangre Lo que veas que el ADN O sea pero son los genes Que yo después Les voy a mostrar una foto Y yo soy una copia Fotostática De mi papá O sea tenemos Cada lunar en el mismo O sea todo Igualito Todo igualito ¿No? O sea así Impresionante Entonces ahora entiendo también Cuando yo me quería dedicar a esto Que mis papás eran No O sea ingeniero No Sobre todo tu mamá Y me decían No no Entonces de hecho yo En la escuela donde quería estudiar Que finalmente terminé estudiando ahí Mi papá dio clases durante Durante cierto tiempo Entonces O sea como que el destino Siempre nos tuvo Como rondando Rondando Pero era el llamado de la sangre Este que cuando las cosas tienen que ser No hay nadie No hay poder humano No hay poder humano Como dicen cuando te toca Te toca Ni aunque te apartes Aunque te quita Así es Y cuando no Aunque te pongas Claro Eso es completamente verdadero Entonces yo estaba con el reto De localizar a mi papá Porque yo quería al mínimo conocer su cara Yo decía bueno El hecho de que yo por lo menos lo conozca Me haga presente con él Escuche de su boca su historia Su versión Claro Yo conmigo cierro mi ciclo Por supuesto O sea no quiero una relación con él Me queda claro que si él no estuvo nunca presente en mi vida Es porque seguramente no quiso Pero con eso yo puedo cerrar ese ciclo Y puedo romper Por supuesto Con ese patrón Claro En las parejas Por supuesto Y por lo menos ya sé De donde vengo Digo lo esencial para un ser humano Y ella puede sanar su futuro Así es Para mi era mi oportunidad de oro Claro Yo soy muy creyente de Jesús La verdad es que En verdad ha acomodado mi vida increíblemente Y hice una oración muy fuerte O sea en verdad que yo Yo cito Por favor mira te pongo Mi camioneta Si quieres te la dono Este para la iglesia Lo que tú me pidas Pero yo quiero que me ayudes A reconstruir esta parte Y a sanar esta parte De los hombres en mi vida Los hombres importantes en mi vida Me vas a decir que estoy loca Pero neta fui a dejar mi camioneta en la iglesia Si supe también Si supe también Es que el universo entendió tu pedido Dios que no está precisamente Ahí está dentro Así es Fue el que oyó tu pedido Y sabía de tu necesidad Entonces ese Dios Y ese universo Te otorgan Lo que tú mereces Es la fe En realidad Lo que te corresponde Lo que nos corresponde A todos Que es ser felices Y plenos en todos los sentidos De nuestras vidas Yo me gusta platicar esta parte Porque fíjate que fue muy chistoso Al final del día Esa camioneta no se pudo vender Porque tenía unas irregularidades En los papeles Que yo no sabía Y me regresa en la camioneta O sea A ver Traerse este carro chueco No No Sabes que Esa es otra historia Que ya la contaremos En otro programa Pero fue como un regalo De un ex novio Que pues Yo estaba Que no estaba tan derecho Que no estaba tan derecho Y que ahí Dios también me quitó La vendada de los ojos De decir De ni creas con este Este hombre No valía en verdad la pena Y ni hubiera sufrido Nada por él Porque mira Con qué te salió Con qué te salió ¿No? O sea La compramos entre los dos Pero él me dio los papeles Él arregló todo Y resultó que estaba ¿Al nombre de quién? No, no era chueca Estaba bien La puso a mi nombre y todo Pero era recuperada La aseguradora Cuando él me dijo Que era de agencia De agencia Entonces obviamente Nunca me dio La factura De la aseguradora Original Y no se puede vender O sea yo tenía La original Porque él quería Pararse el cuello Diciendo que era Una camioneta Y si te das cuenta Y si te das cuenta De alguna manera Era el control Hacia ella misma Que aunque no esté Con ella misma Ahora En la distancia Estaba teniendo Y es quedar bien Y es quedar bien Y te la di mi reina De agencia Exacto Exacto Entonces Bueno ahí fue como Ya el doble favorcito ¿No? Y dije Gracias Dios Y yo sufriendo Entonces bueno El reto era ¿Cómo encuentras? Este que te digan Encuentra a Chuchito Jiménez Que nació en Michoacán Y que era maestro En los ochentas En los setentas Y no tienes foto Y no tienes nada Entonces dije Dios Para ti pues no hay No hay impedimentos No hay impedimentos No Yo fíjate que en ese momento Todavía no me pasaba Por la mente Conocer a mi papá Yo dije Con esos datos Está imposible Lo único que hice fue Me metí a Google Comencé a buscar Alguna nota Ya sabías para ese entonces Que era locutor Y todo Sí Eso sí me lo dijo Mira él Se llama Juan Manuel de la Vega Moreno Este Es de Tlaxcala Es como orgullo De Tlaxcala Y en los sesentas Setentas y ochentas Pues fue locutor De la XCQ Y de la XCW De los estelares Y fue cronista De espectáculos De Televisa No bueno Ahora entiendo Entonces ¿Por qué no me para la boca? Entonces Yo también entendí En ese momento Dije bueno Voy a la XCQ Voy a la XCW Oye espérame Espérame que me regrese Cuando supiste que era locutor ¿No te dio como? Sí claro Algo rarísimo Obvio Yo dije Ay caray Como que estoy entendiendo De dónde salí Porque aparte yo tenía Esa sensación De que todos mis amigos Neta Desde niña me decían Oye Como que no serás adoptada Ay Dios En serio Te lo juro Sí es que son Bueno quizás entre las bromas Pero caen pesadas ¿No? Sí que empezadas Pero me lo decían neta O sea me decían Es que como que a ti No te dan trato Como que no eres igual Como que igual Como que no te pareces A tus papás Como que menos a tus hermanos Como que Como que nada que ver ¿No? Y no dudaste Perdón No dudaste un poco También de la maternidad Cuando te dijeron Ya de Mi papá no es mi papá Mami De verdad Si soy tuya Sí Fíjate que ahí Mis hermanos Fueron los que dudaron Fue la primera pregunta De mi hermano Me dijo Oye Y si es tu hija A mi mamá Se lo dije Preguntaron a tu mamá Sí 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 le preguntaron Fíjate que yo de chica Si de alguien dudaba Porque mis amigos Me metían la duda Los niños son Son muy gruesos ¿No? Sí porque las verdades Las verdades Así peladas Así no Entonces yo si de alguien Dudaba Es muy chistoso Que no fuera Yo hija Era de mi mamá No de mi papá Ándale Porque mi mamá Tomó el rol De muy exigente conmigo No quería que yo Causara problemas O conflictos con mi papá Por evidentes razones Claro Entonces yo tenía Un Una frialdad Y una desaprobación Completa de mi papá Y de mi mamá Una exigencia total Entonces yo decía No pues sí Yo creo que si de alguien No soy hija Es de mi mamá Porque es muy Es demasiado Dura Es demasiado Exigente Imagínate Entonces cuando Me enteraron que mi papá Es locutor Yo dije Ahora ya entiendo Sentí bonito Daba que sentí muy padre Claro Este Dije bueno Yo lo pongo en manos de Dios Encontré un artículo Nada más en internet Donde decían que le habían hecho Un homenaje en Tlaxcala En Guamantla Entonces dije bueno Es Tlaxcala Dicen que es locutor Es el mismo apellido Los mismos nombres Que trabajan aquí Está casi seguro Es él Es él ¿Y viste foto? No, no había foto Entonces yo moría Por ver la foto Eh Googleé Ya ves que ahora Este Te metes desde el Facebook San Google Claro San Google Ahora sí que es San Google Y dije bueno Quien me pueda dar algún informe Se lo agradeceré ¿No? Algún correo electrónico Algo Eso fue hace seis años Ah No me digas Eso fue hace seis años Sí Yo pensé que había sido reciente No, no, no Bueno Lo encontré a mi papá Sí, pero porque Ahí les va la otra parte Eso fue hace seis años Yo lo entregué al universo Y yo dije bueno Te lo entrego Padre mío Hace Tres meses Yo Algo me dio Yo oraba Y como que Dios me decía Ora también por tu papá biológico Ajá Y yo decía Pero pues si mi mamá dice Que ya hasta se murió Y nunca lo voy a conocer Pero dije bueno Pues sí O sea es el Al final del día Él es el que me dio junto con mi mamá El regalo más valioso Que tenemos La vida Todos los humanos Que es la vida Claro ¿No? Entonces empecé a orar por él No les voy a mentir Este Ahí fue cuando me nació De sentimiento De ir a dejar mi camioneta Que me la acabaron regresando Tú hiciste tu mejor esfuerzo Yo hice mi mejor esfuerzo O sea por fe no quedó Ajá El día Que yo fui a dejar los papeles Las llevas y la camioneta A la camioneta Ese día Para ese día Tenía en Facebook Pues saturadísimo Ya nada más Este Podía aceptar A una amistad Más en Facebook Para que se bloqueara Ajá Y tenía como ya sabes Una lista de doscientos ¿No? Entonces yo dije Híjole para no sentir feo El primero que ahorita llegue Y me ponga la solicitud Le pongo aceptar Y ya se bloquea ¿No? Y la primera que llegó Fue la de una chica Que a la que quedo muchísimo Le mando muchísimos besos Y saludos Que es Fernanda De la fuente Que obviamente El nombre y el apellido No me decían nada No tiene nada que ver Este La acepto A los dos minutos Me escriben Oye Hace seis años Vi que tú escribiste Que buscabas el dato De el locutor Manuel de la Vega Moreno Y es mi tío No 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 Nos quedamos con esto Pero no Esto es muy interesante Probamos un corte Este Nuestras redes sociales En Facebook De lo que es enamorada Y en Twitter Arroba enamoradas TV Y tus redes Y Periscope y Twitter Arroba Paola Sassuet O Compower Que es mi programa Y en Facebook Paola Sassuet Figura pública Y la fanpage En Instagram Paola Sassuet Y ya regresamos Con la prima Que le soltó la sopa Sí, que le soltó Toda la sopa Locas enamoradas Deja tu imagen Alcance tus oídos Radio TV Tinto MX Radio TV Punto MX Transmitiendo en vivo Desde el corazón De la condesa Alfonso Reyes Ciento noventa Deja tu imagen Locas enamoradas Oigan, ya regresamos Yo, de veras me tienes así Y según yo ya me sabe la historia Imagínate, este Te encuentras a esta chica que Dice que soy sobrina De tu papá Evidentemente no me dijo de tu papá Me dijo del locutor Manuel de la Vega Moreno Y todavía me dijo, bueno Yo sé que ya pasó mucho tiempo, pero no sé si te interesa Todavía el dato, y yo bueno Por supuesto, claro Porque además pasaron por mi mente muchas cosas Yo dije, obviamente él tuvo que rehacer su vida Seguramente tiene una esposa Tiene hijos Y yo no tengo el derecho de causar A estas alturas Un problema familiar fuerte Entonces yo tenía que tratarlo con pinzas Entonces yo Fue con Fer De que pues no le podía yo decir Entonces yo le dije, bueno, sí, claro que me interesa Si tienes algún correo, te lo agradeceré Entonces ella me dice, no, pues correo no tengo Porque, bueno, él no maneja correo Ajá Pero te paso su teléfono Le llamas ¡Qué nervios! Ahora, esta chica Imagínate Esta chica Fernanda Sí sabía de que tú No Nada 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 más que lo estabas buscando como profesional Bueno, es lo que me dijo ella Ajá Yo no lo he platicado bien Ajá Pero pues a mí se me hace, no sé, así como sorprendente Imagínate No Que yo era tan insegura con los hombres Que en mi vida le pude marcar a ningún novio Ni pretendiente, ni niño que me gustara Por teléfono O sea, por mensajito, lo que quieras Pero por teléfono Y contestarles la llamada así Muy tímida Pero llamarles yo por teléfono No ¿Nombre? Pero ¿sabes por qué? Pues por el temor al rechazo Ah, claro Por el temor al rechazo, ¿no? Claro Entonces imagínate un reto para mí Que tuvieras el teléfono y no te... O sea, le tengo que hablar Claro, ¿qué hago con esto? Sí, ¿no? ¿Qué pasó con tu estómago? No, bueno, era así en la garganta, en el estómago Era... ¡Qué barbaridad! Y no dormía O sea, estuve como tres noches de las pesadillas que me levantaba Llámale, llámale Y yo, no, sí le llamo ¿Y tu mamá ya sabía que tenías el teléfono o nadie sabía? No, todavía no sabía No, no Yo... Es que era muy tuyo Era así, yo lo estaba meditando mucho Posteé algo por ahí en Facebook No, no que era para mí Sino ya sabes A la prima de una amiga le pasó eso A la prima de la amiga Yo pino en el rechazo Y ya sabes que todo el mundo pina ¿Qué harían ustedes? Y todo el mundo pina Entonces dije, no, bueno Yo lo mínimo que quiero es Bueno, voy a vencer ese miedo Porque la única forma de vencer los miedos Es encarándolos Claro Al toro por los cuernos Yo toda mi vida le robí hacer las llamadas telefónicas Y entonces dije, hoy es el momento Es el día En que rompas eso Y el mal paso de una vez Siete de la mañana yo ya le estaba marcando por teléfono Y me contesta Ah, wow Pero omite un detalle Yo primero le mandé un mensaje Yo terca Dije, no, no, no Pues que me llame él Claro O sea, pues mínimo, ¿no? Pero no le dijiste quién eras No, sí Yo le mandé un mensaje ¿Qué? ¿Qué? Sí O sea, yo Yo hacía lo que iba Le mandé Soy tu hija ¿Cómo? Quiero saber si usted es Manuel de la Vega Moreno Yo soy Paola Sazueta Porque aparte yo tengo otro apellido No tengo el E Sí, claro Obviamente Hija de la señora Fulana de tal Con la que usted estuvo casado hace muchos años Y si pues le interesa en algo Pues Soy su hija Por teléfono ¿No? O sea, con eso ya le decía que la leí Ahí viene el correo de Fernanda Donde me dice Oye, es que de haber sabido quién eras ¿A quién? Ah Y cuál Es que yo no tenía idea No te hubiera dado mi teléfono No te hubiera dado ningún teléfono O lo hubiera pensado, ¿no? Mejor Entonces, este Bueno, pero ¿por qué? Pues yo Yo ahí todavía suponía que a lo mejor Pues él Pues por la familia y todo Yo le dije, mira No te preocupes Yo Mi afán no es ni de causar conflictos Ni mucho menos Yo únicamente quiero saber de dónde vengo Claro Quiero conocer su cara Quiero hablar con él Quiero darle un abrazo Y quiero sanar mi relación Por supuesto Y tan, tan No espero ni siquiera tener una relación con él No espero nada Nada más eso Entonces Ella fue muy linda Siempre me alentó muchísimo Y cuando llegó el mensaje Ella estaba presente Ella se lo leyó Porque mi papá es como de los que no saben usar los teléfonos La tecnología Nada más saben contestar la llamada Claro Y este Y todo lo más que lo haga la secretaria, ¿no? Entonces En ese momento Él acababa de salir de una operación Estaba en el cuarto de hospital Y Fernanda Lo estaba asistiendo Entonces su sobrina Lo estaba ayudando Le toca a ella leerle el mensaje Y bueno Ella yo creo que la salió ¡Qué barbaridad! Pero como O sea, como la vida Te va acomodando Así es Nunca te deja Fíjate A lo mejor si hubiera contestado a otra persona Ni siquiera le hubiera dado el mensaje Si no hubiera tenido relación contigo ¿Sabes? O sea, como que de pronto la vida Todo Dices Híjole, de veras que los tiempos de Dios son perfectos De veras que la vida va engranando y acomodándose Así es Y fíjate que yo agregaría eso Amigas Que de pronto La tierra Yo ayer poste eso La tierra es sabia Cuando se tiene que reacomodar Genera un terremoto Pero porque está reacomodando las cosas Claro Dios es sabio Cuando viene un terremoto sentimental O de esta índola a tu vida La mayoría de la gente Nos tiramos a la depresión Y decimos Dios, ¿por qué? ¿Y por qué a mí? No Todo pasa por algo Y es para bien Cuando tú eres un ser humano bueno Y vas por la vida dando amor Te tienen que pasar cosas buenas La vida te regresa Y tú cosechas ese amor Por supuesto A lo mejor no de la persona A la que le hiciste el favor No No de la persona A lo mejor a los Viene por otro lado A los novios que tú les diste cariño y todo Y no te correspondieron No Pero vienen por otro lado Y vienen multiplicado Y de forma sabia Entonces Como tú dices Todo se fue engranando Entonces ella me dijo Bueno Ya entendí la situación Estás en todo tu hecho Conocer a tu papá Este Pero Márcale por teléfono Y yo así Ay bueno Pero él ya sabía A lo que voy es que él ya sabía Yo sí le pregunté la reacción Yo quería saber Porque mi mamá me decía Que él era un hombre Sumamente duro Sumamente frío Y sin sentimientos Prácticamente Entonces Pues Yo no quería darme Como otro frontazo Pues sí Qué dolor Era así como que Ay Sí Una tras otra Una tras otra Qué dolor Pero yo dije ¿Sabes qué? No me importa Claro Así sea que se porte conmigo Como un patán Como lo que sea Me la voy a jugar Pero yo me la juego Y yo lo voy a conocer Y yo voy a cerrar ese ciclo Y lo voy a sanar Que sea como él quiera Eso es su onda La mía es sanar Y darle las gracias Es por la vida que me dio Tan tan ¿No? Entonces le marco Bueno le pregunto a Fernanda Y su reacción fue que me dijo Que se quedó impávido Con el teléfono Viendo el mensajito Durante horas Pues sí Entonces este De pronto la vida Lo trae en el tiempo Y lo retrocede Y bueno Imagínate eso Yo quiero que imagines Todo su interior La cantidad de preguntas Y de cosas Todo lo que le surgió Interiormente O sea realmente Que para mi mamá Fue un sacudidón Para mi papá también Y pues para todos Fue así como un terremoto Entonces en ese momento Yo le llamo Y él me contesta Como si nada Como si hubiera estado presente En mi vida Siempre Y como si lo hubiera Despedido La noche anterior En la cena Sí Y ah hola ¿Cómo estás? ¿Y cómo te ha ido? ¿Y tu mamá? Guau Así O sea a mí no me dio tiempo Yo ya sabes Yo esperaba así la chillade No sé por qué No en la parte de atrás Como todo tú ¿Qué le voy a decir? Si me dice esto Pero entonces Porque uno Pero le rompió Todo el patrón Todo me lo cambió Todo Todo me lo cambió Y yo pues ni llorar pude Ni nada O sea yo me quedé Pues bien Y tu mamá Pues también Cool Así Bien Bien No ya ahí ya Pasándola bastante bien Ya mucho mejor Después de todo Y me da muchísimo gusto Hija ¿Y te dijo hija? En la primera llamada Miento En la primera llamada No me dijo hija Ok Este Fue hasta la segunda Que ahí sí ¿Y cómo te dijo Paola o Pao? No 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 me dijo nada Simplemente Y cómo han estado Este Pláticame de ti Cómo este Pero aparte yo escuchaba voces Que le llamaban Estaban juntas Entonces yo así Oye pues es que estás en el trabajo Si gustas Dime que ahora te marco Y este Y yo te marco después No bueno sí Este La noche no es un adiós Es un hasta luego Pero de todas formas Siguió hablando como veinte minutos Bueno él también tenía la necesidad Él tenía esa necesidad En la noche yo ya le hablé Este Y Y bueno Pues yo básicamente la pregunta fue Dije yo no me voy a esperar Hasta conocerlo Porque era ir hasta Guamantla O sea Dije no yo de una vez le pregunto ¿No? Y por qué Nunca estuviste en mi vida ¿Por qué? Claro ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué te fuiste? Entonces él Muy caballerosamente Ah porque yo le dije ¿Mi mamá te lo prohibió? Porque bueno mi mamá es Montiel Es de sangre caliente Sí Yo la hice Era un paramental Ella fue muy famosa en los sesentas En los setentas Y era pues como muy viva ¿No? Muy acostumbrada Que la gente le rindiera Como pleites Y todo Y es de carácter fuerte Tipo la Félix ¿No? Entonces Pues yo dije A lo mejor puede ser Que mi mamá Haya dicho algo Entonces él me dijo No como crees Tu mamá es una reina Este Yo simplemente entendí Que pues ella era una mujer Muy guapa Muy joven Que tenía todo el derecho De rehacer su vida Que conmigo no la quería hacer Que ya había alguien más Y que ese alguien más Iba a tomar el papel De tu papá Y de su esposo Y yo nada más Lo único que pude hacer Fue pedirle a Dios Que fuera un buen padre Que fuera un buen esposo Para ella Que las cuidara Y siempre oré por ti Ah bueno Ah bueno Ahí desvaneciste Qué lindo Y ha sido Oh my God Así ha sido Entonces Pues fue como muy Muy lindo ¿No? Sí Como Yo lo sentía todavía Como muy impersonal Este Pero me dijo Bueno Dada las circunstancias A mí me gustaría Mejor yo ir a México Y platicar contigo Para Para reencontrarnos Yo te conocí Cuando eras una pequeñita Este Yo siempre estuve Al pendiente de tus pensiones El día que tu mamá Ya dejó de ir a las pensiones Y que me dijo Ya no quiero nada Pues yo respeté ¿No? Pero yo siempre me hice responsable Y quiero que sepas Que siempre Hubiera estado ahí ¿No? Ajá Entonces dije Bueno Pero como Le acababan de operar Y tenía el problema De la cadera Y bueno Él ahorita está como Director de Cultura De la Casa de Cultura En Guamantla O sea Todas estas fechas Son complicadas Por Pues por todos los eventos Que Claro O sea El fin de año Entonces bueno Entonces bueno Ya en una siguiente llamada Que fue la primera vez Que me dijo hija Y que bueno Yo moría En ese momento Desvaneciste Imagínate la primera vez En toda mi vida Que alguien te diga Hija Hombre Hombre Porque tu mamá Porque tu mamá Sí, sí Siempre te habló De ti Pero Hombre Que te dijera Hija Tu papá Hija No Era que yo me quería morir Para esto Fer Ya me había conseguido Unas fotos De cuando él era joven Y actuales Pues para que yo Conociera la cara De mi papá Yo quería conocer su carita Y me voy dando cuenta Que soy un clon Una copia fototática De él O sea Cuando él era niño Hace cuenta Que le pones mis trenzas Que a mí me hacían Y era la misma cara Así todo cachetón Y así Después de la adolescencia Le enflacó Y yo igual Y era la misma cara Y pues O sea Es que la vida Es en verdad Gruesa ¿No? Se dio el momento En que yo dije Bueno Voy a Guamantla Claro La decisión una vez más Tenía que ser tuya Sí Me acompaña una prima A la que adoro Y amo Que es mi prima Yeli Que siempre me está apoyando Me dijo Yo voy Y vamos Vamos juntas Y voy con mis hijas Y vamos todos Y ahí vamos a estar ¿No? Bueno Acabo yendo mi mamá también Y mi tía Aunque mi papá no lo sepa Pero ellas se quedaron fuera Pero se está enterando ahorita Se está enterando ahorita Ellas se quedaron fuera Porque mi mamá era así De no Yo no paso A mí no me invitaron Yo no paso Todavía con esa Esa soberbia interna Todavía ¿No? Ya son formas de ser Yo siento ¿No? Claro Así es como Como que el gen Montiel ¿No? Entonces Bueno Mis tíos se quedaron Con mi mamá Fuera acompañándola Yo me quedé Este dentro Con mi papá ¿Estaba todavía en el hospital O ya fue en su casa? No, no, no No, ya estaba en recuperación En su casa Estaba viviendo En la Casa de Cultura Pues para tener Como su rehabilitación Como más fácil Ok Ahí Y bueno Pues se dio el conocerlo Yo ya sabes Era así de que voy a llorar Pero a ver O sea es como Llegas a un lugar Y es un encuentro fuerte Pero tremendo Todo lo que tienes dentro de ti Todas las emociones Todas las ¿Sabes? Entonces Como que llegas y dices ¿Qué voy? O sea ¿Con qué me voy a enfrentar? Abro la puerta ¿Tienes miedo? ¿Cómo me va a recibir? Ay ¿Qué tiernas? Sí O sea Me va a aceptar No me va a aceptar Entre alegría Y llanto Y todo Y era un miedo Ajá Sí Me va a rechazar Me va a aceptar Claro Eso todavía estaba en ti Era así Era ese miedo Bueno Yo llegué Y yo dije No Si yo neta voy a llorar Lo voy a abrazar Y yo creo que él también O puede ser que me rechace O sea eran mil incógnitas Entró Y me recibe exactamente Igual que como con la llamada Hola ¿Cómo estás? Hola ¿Cómo estás? Sí bien Tomen asiento por favor Vaya Pero tú abres la puerta del despacho O de donde estaba Así tal cual Y dices Sí Pásale Sí así Así tal cual Así tal cual Así es mi papá Entonces Y pues él hablándome de cultura De historia Del arte Es un hombre sumamente culto Él está considerado como el locutor más culto de México Qué padre Tiene en su biblioteca personal Más de 23 mil libros Leídos a cuatro y cinco veces Te podrás dar Una idea que le gusta leer Algo Algo Y bueno Es sorprendente Hablas con él Y es como poner al sanguí Un libro abierto Y de lo que le quieras preguntar De química De biología De física De cuántica De deportes De espectáculos De historia Del arte De lo que tú quieras Entonces bueno Eso a mí me gustó mucho Y dije Ay Claro Tu parte profesional En ese momento Fue la que brilló Interiormente Y después Y después el que me fue contando Y la empatía Y la empatía Claro Están en el mismo ambiente Están en el mismo canal Claro Y los gustos O sea Musicales son los mismos De los artistas Son los mismos Llorando en las mismas áreas operísticas Que yo Este Todo igual Pero ella tenía su plan Hecho así como Como un calendario De las tantas a las tantas La recepción De las tantas A las tantas Le pongo una música Que grabe para ella Donde hablaba De la reina hermosa Que salió de su vida Y en ese momento Me enteró Que mi papá Jamás rehizo su vida Nunca se volvió a casar Nunca volvió a tener hijos Y decidió quedarse sola Y refugiarse únicamente En su trabajo Y en sus libros Guau Guau Qué historia Qué interior Tan fuerte No, bueno Yo acabé Yo ese día Me sentí la mujer Más bendecida del mundo ¿Sabes qué? También me impactó bastante Yo sentía que Te voy a decir Perdón, eh Pero es que estoy Estoy como Estoy como en shock Qué Qué amor Definitivamente Qué amor Qué amor Y amor a su mamá, eh No, no, no Y qué hombre Y qué hombre Porque no cualquiera Dice No, hasta aquí Por mi hija Doy mi Porque perdón O sea, dio su vida entera Fue como Hasta ahí, ¿no? Si ella va a estar bien Adelante, ¿no? Y yo me dedico a lo mío Y no quiero saber Porque Pero mientras ella esté bien ¿Ves? O sea De verdad Y no provocar problemas Porque de alguna manera Se alejó Sí, claro Es un todo Para decir, bueno Como yo no Yo quiero que esté bien Y contarle O sea, yo me estoy a sacrificar Yo me hago a un lado Si ellos van a estar bien Claro Así es Qué hombre, eh No, no En verdad que tienen que conocer a mi papá Algún día se los voy a traer acá O las voy a invitar a Guamantla No, ya lo quiero Mejor nos invitas a Guamantla Y aquí también Ya lo quiero sentar Aquí también, eh No es un hombre fuera de serie Que yo entendí muchas cosas Yo, yo, yo Fíjate que algo que a mí me llamó mucho la atención Es que yo estaba segura Que cuando yo lo viera No iba a sentir nada por él O sea, yo dije Es que para mí Pues va a ser un extraño No es así Claro que no Yo siento un amor Que se me desborda por él Que en verdad Claro Es impactante Es impactante La empatía de que hacemos así Yo siento que estoy en un espejo Qué magnífico, Pau No, en verdad que yo estoy súper agradecida con Dios, con la vida Para mí es la bendición más bonita El milagro más increíble que me ha tocado vivir Y yo con mucho gusto lo compartí en las redes Porque quiero que sea como un testimonio De que cuando tú pides algo con fe Y con todo tu amor Y cuando eres una persona de bien La vida a lo mejor te hará pasar por muchos Malos ratos Malos ratos Por muchos terremotos Por muchas experiencias Pero al final del día Todo lo que se siembra Se cosecha Y con creces Multiplicado Y es que ha cerrado círculos Eso es lo que hay que hacer en la vida No, pero no es nada más eso No esperar grandes cosas Pero sí saber Todos estos pequeños detalles Grandes detalles Que son los que te dieron el ser Hay mucha gente que está en esa misma situación Y no se animan Y no se animan Porque no tienen carácter Porque no se decide O por soberbia O por miedo Que esa cosa es lo que hay que quitar Esas corazas Y como dijiste tú Y hay que arriesgarse Hay que arriesgarse Porque uno no sabe Las consecuencias Y las maravillas Y con quién te puedes encontrar Y con quién te puedes encontrar Claro Y que, a ver Tienes este reencuentro Primer reencuentro Lo conoces tal tal Y luego Bueno, ahí fue como breve Digo, perdón Es que luego se nos acaba el tiempo Si no hacemos otro programa Pau dos Pero ahora como De ahora en Huamantla No, fíjate que Ese reencuentro fue breve Porque realmente Como yo iba con mi prima Ella tenía cosas que hacer en la noche Entonces tuvimos que regresar Él ya me había organizado Una súper comida En la Casa de Cultura deliciosa Por cierto ¡Qué lindo! Toda la familia de Huamantla Además me estaba esperando O sea, que él hizo todo el comentario Imagínate Lo feliz que estaba De recibirte Y él sabía que tú estabas metida En el tema de la conducción Y la locución Sí, yo ya la había Había comentado Entonces él me dijo Es que sabes que Que yo ya hablé con toda mi familia Hacimos una junta familiar Este Y pues todos están muy felices Están muy entusiasmados De conocerte Todos te queremos apoyar Aparte pues te dedicas a lo mismo Yo quiero apoyar tu carrera Bueno Quiero hacer todo lo que Lo que a mí me tocaba hacer Como papá Y que no lo pude hacer No pude hacer Y yo lo quiero hacer Entonces en ese momento Yo sentí súper hermoso Porque yo no esperaba Ni siquiera tener una relación con él Y de pronto que En mi Facebook Pues ya tenía agregado Como a Tohuamantla Puebla Te llamé a una familia hermosa Una familia de mucha fe Una familia de comunicadores Todos porque no nada más mi papá, sino tíos, primos, son locutores también, en Puebla, en otros estados. Entonces, pues, fue como algo hermoso. Ahora ya fui con más tiempo a quedar un fin de semana con él. Bueno, mi papá, hermoso, se deshace, o sea, la atención es por, lleve a mi mamá. ¡No me digas! ¡Lleve a mi mamá! Sí, yo dije, es que yo tengo que lograr que esto sale. Claro, también, claro, porque no pueden quedar con ese rencor ambos. Así es, ¿no? Entonces, y al final del día mi mamá me dijo, pues sí, es que yo fui la que le dije que, pues, básicamente nunca te buscara, porque yo no quería que te desestabilizara, ¿no? Entonces, dije, bueno, y ahora ya sé la historia verdadera. No soy quien para juzgar a mi santa madre, porque las mamás siempre hacen lo mejor que sienten que es para sus hijos. Y como tú bien dices, Mañanita, no hay ninguna guía para ser mamá ni papá. Y el día que a mí me toque, yo sé que yo también me voy a cometer un chorral de errores seguramente, pero van a ser con mucho amor. Y la vida es sabia y esos errores aparentes, pues, son para algo, son para crecer, son para aprender. Yo hoy en día me siento muy fuerte, siento, ahora sí, un piso sólido en mi vida. Y siento que justo ahorita estoy concluyendo una relación, por ejemplo, y fíjate que me siento muy fuerte. Con más valor, claro. Y me siento completamente distinta a las otras ocasiones. Oye, Pau, ¿y tus hermanos? ¿Cómo reaccionaron con todo esto? Pues, fíjate que ellos, pues, para ellos también fue un shock, o sea, para toda la familia. Te miento, para mi hermano y para mí fue un shock el enterarnos, porque me di cuenta que el resto de mi familia, hasta las amigas y, bueno, hasta mis exnovios y los familiares de mis exnovios, todos sabían la verdad. No es cierto. ¿Cómo? Todo el mundo sabía la verdad, hasta mi hermana, todo el mundo sabía la verdad. Todos, y todos me ocultaban la verdad para protegerme. El exnovio, el de la camioneta, él sabía, su papá sabía, pues, su papá fue el que le dijo, ay, mamá, oiga, señora, ya dígale la verdad a su hija, ¿no? Ándale, pues. Ajá. Qué fuerte. Entonces, era un secreto a voces, ¿cómo dicen? Era un secreto a voces, pero yo nunca ni por aquí, y mi hermanito tampoco, el chiquito. Entonces, realmente los únicos sorprendidos fuimos mi hermano y yo, pero todas las amistades de mi mamá, o sea, todo el mundo, o sea, yo llegaba, imagínate, era lo que era de, Mariana, ¿qué te crees que mi papá? Sí, ya sabía, ay, Pau, yo ya sabía, pero no te crees que mi papá. Y yo continuaba, fíjate que. Ay, qué barbaridad, Pau. Sí, ¿qué sentiste? A ver, ¿y no te sentiste un poco traicionada por toda esta gente? Pues, fíjate que yo entendí, yo me tocó entender, por ejemplo, mi hermana, ella se enteró desde muy chiquita, desde a los cinco, seis años, me comenta que ella se enteró. Entonces, imagínate lo fuerte que ha de haber sido para ella. Hombre, qué tremendo, ¿eh? Ella era muy inteligente y muy hurgadora, ¿no? Entonces, vio, fue a buscar actas de nacimiento, puse el ocio, ¿no? Y entonces. Y encontró. Ve dos actas así de Paola de la Vega, Paola, no, Esther de la Vega, porque aparte es Esther de la Vega, Paola Sazueta, pero pues, dice que son mi hermana las dos. Entonces, ella sacó sus conclusiones. Y ella sabía que había otro papá desde muy niña. Entonces, cuando mi papá se va de la casa, ella le dice, oye, nunca le vayas a decir a mi hermana la verdad, porque no tienes el derecho de destrozarle la vida. Entonces, ella lo hacía por protegerme. Claro, claro. Y que todo era por, pues, por protegerme. Y obviamente, pues, sí, fue un shock doble, ¿no? Sí, claro. Pero, pues, bueno, este, ellos lo tomaron como, tenían más bien como, como la expectativa de saber si yo iba a encontrar a mi papá, si no, y qué iba a pasar, nada más. O sea, era realmente que yo les preocupaba, ¿no? Pero la vida es tan hermosa que, en verdad, que yo jamás imaginé, imagínate, con tres datos así y sin foto, ¿cómo localizas a una persona? No, 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 pues, sí, claro, por supuesto. Este, y lo que pasa es que el universo conspiró contigo, ¿no? Sí, aparte, es mucho más sencillo, ¿no? Porque era una persona conocida y tal, ¿no? Sí, claro. Pero fíjate que, a partir de eso, yo, yo decidí publicarlo en mis redes, pues, con ese testimonial de fe, y me da muchísimo gusto porque yo escuché por lo menos tres historias de personas que me escribieron en mi Facebook. Que yo los quiero mucho, todos mis amigos que me siguen en las redes, y de historias similares que me dijeron, Pau, gracias a tu historia, tú me inspiraste a tomar ese valor. Para que yo tomara ese valor. Ese valor. Ese valor y para reencontrar a mi familia, ¿no? Entonces, yo, por lo menos tengo, hay tres testimoniales de familias reencontradas que quitaron la soberbia, que quitaron el miedo, que quitaron la inmigración. El enojo, el rencor, el rencor. Todas estas cosas que no sirven de nada. No sirven de nada, ¿no? Pues, total, si no te quisieron, pues, no te quisieron. Yo, por ejemplo, ahorita, con este chico con el que estaba yo muy enamorada, pues, bueno, a él se le enfrió el amor. No pasa nada, ¿no? Tú no vas a poner una pistola para que la gente te quiera a fuerza, ¿no? Y si funciona, qué bueno, y si no funciona, no funciona, no pasa nada, ¿no? Y si no es el momento, pues, no es el momento, ¿no? O sea, y no pasa nada, tan amigos como siempre. Lo importante, yo creo, es que siempre se conserva ese cariño universal, ¿no? Este, y que, aunque parezca que la situación es como muy oscura, muy difícil, no es así. Siempre hay una luz en el camino. Oigan, pero la luz que me están aquí presionando. Ya nos pasamos de buen programa, no lo puedo creer. Mi justiciera, sus conclusiones. ¿Qué les puedo decir ante toda esta belleza, porque es una belleza lo que acaba de contar Pau, es nada más decirles que no se queden cuando tengan dudas, pregunten y busquen el camino, porque es importante que sepamos cuáles son nuestras raíces. Hay gente, los papás, que a lo mejor dijeron cosas en un momento dado y hay que remediar todo eso para que no quede y haya paz y perdón para todos. Gracias. Recuerda, mujer, si te lastiman, te engañan o te mienten, llámame, pronto iré. Soylajusticiera.g ¡Eh! Punto com.g Punto com.g Pues que el amor es lo más importante en esta vida, que para Dios no hay ningún imposible, que cuando tú siembras cosas bonitas y positivas, la vida te regresa lo mismo por medio de milagros tan grandes como estos, que todos somos merecedores de una felicidad. Y de una estabilidad en todos los aspectos y que, pues, que viva la familia. Así que, posata, viva la familia. Viva la familia. Y yo les digo. Felicidades. Que hay que quitarnos de todos estos rencores, de miedos. Y hay que ir por las cosas que queremos y buscarlas porque nos podemos encontrar con sorpresas maravillosas. Así es. Como en este caso le pasó a Pau. Te quiero mucho, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Pau. Nos vemos el próximo miércoles. Besitos, besitos. Besitos. Locas enamoradas. Radiotv.mx presentó. ¡Suscríbete al canal!